¿Cómo iba el ambiente político electoral? Y también faltan 120 días para esas elecciones y hoy hay novedades porque la alianza RKTRD, que todo el mundo pensaba que estaba muerta, no era muerta, era dormida o adormilada. Porque desde ayer hay los rumores de que el comité político del PLD se reunió el lunes y que determinó darle curso a la alianza más cerrada, como lo planteó Francisco Javier. Y hoy en su página de Twitter, José Francisco Peña Guava escribió un Twitter interesante donde da cuenta de que, además de las tres alianzas que se han formalizado entre los tres partidos, que incluyen candidatos municipales y senatoriales, hoy se está formalizando y se va a anunciar en las próximas horas una alianza cerrada en otras 20 provincias, donde se incluye el distrito, el Gran Santo Domingo, varios de sus municipios, San Pedro de Macorí y San Juan de la Maguana. O sea que parece que la diligencia que se estaban haciendo en esa dirección están prosperando. Ahí está el Twitter de José Francisco Peña Guava dando cuenta de los amarros que ya se han hecho y que está formalizado en otras 20 provincias y tres que se habían amarrado, son 23. Bueno, la verdad es que las declaraciones y actitudes de algunos miembros importantes del comité político del PLD, entre ellos el propio candidato a la presidencia, Abel Martínez, el presidente de ese partido, Domingo Medina, y el secretario general Charlie Mariotti, entre otros, como es el caso de José Lantés, que yo cada vez que lo veía, lo veía tan radical, que uno llegó a pensar que ciertamente ellos estaban boicoteando el proceso de alianza, que aparentemente más que el deseo real, sincero de ellos, se ha impuesto, incluso más que la sensatez, la presión de las bases. Porque no es casual la hemorragia que se había mantenido en estos días, siguen renunciando. Yo me imagino que eso se paralizará ahora que ya se anunció que definitivamente hay una alianza. Bueno, fíjense que en estas últimas dos o tres semanas, mientras cada uno de los personajes que acabo de mencionar daba una declaración ambigua y en ocasiones radical en contra de la alianza, eso provocaba el desaliento y la salida de muchos, provocó la salida de muchos e importantes dirigentes. Hablamos de alcaldes, de regidores, de diputados. Eso se va a acabar ya, porque ya la esperanza de seguro que va a volver a los miembros del PLD. Y, don Freddy, no es ni siquiera un rumor, porque en el día de ayer Rubén Bichara, que es parte de la comisión negociadora, creo que incluso es el jefe del equipo negociador del PLD, pues lo dijo en una rueda de prensa en el día de ayer que la alianza va. La propuesta de la Fuerza del Pueblo de ir aliados en 20 sanadurías y 40 alcaldías, entre ellas las más importantes, Santiago, el Distrito Nacional, el Iglesia Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan, La Vega, etcétera, etcétera, las 10 provincias más importantes. De acuerdo a lo que dijo Rubén Bichara, no solamente que se aceptó, sino que se va a ampliar. En consecuencia, la propuesta de Francisco Álvaro García parece que se va a hacer realidad, que es lo mejor para la oposición. Eso es lo que le da posibilidades a la oposición de competir. Y de que incluso ese posicionamiento que está presentando el presidente Luis Abinader empieza a descender. Porque en la manera en que la opinión pública, el imaginario colectivo, vea, perciba división en la oposición, entonces se le va creando la percepción de que hay un ganador seguro que es el presidente de la República. En la manera en que los perideístas, desaventados, incómodos con las decisiones de la cúpula, estaban retirándose, estaban dejando de trabajar. Eso también seguía favoreciendo el posicionamiento del presidente y del partido PRM. Pero ahora, con esta alianza, una vez se haga la presentación, que tal y como usted dijo, pudiera ser en las próximas horas, en los próximos días, y se vea que hay competencia, de seguro que las cosas se tornan mucho más interesantes. E incluso, eso va a permitir ya que la oposición se pueda concentrar en hacer su campaña, en concebir un discurso de oposición bien dirigido, bien coordinado. Porque ahora, ahora mismo, había, aunque hay declaraciones sueltas, no había una campaña de oposición coherente, definida, que ahora sí se va a poder concebir porque todo el mundo sabe hacia dónde es que tienen que apuntar los cañones. Así es. Bueno, pues ojalá que eso se dé para beneficio de la democracia y que las cosas vayan en paz. Porque a veces los desacuerdos entre dos entes, no entre dos partidos, a veces dos entes que no están de acuerdo en una cosa, dañan una negociación. Bueno, se decía que al final del camino lo que había provocado, a lo que se dice de manera reiterada, no que se decía que se dice, que lo que provocó la división del PLD, que dio como consecuencia el nacimiento de las fuerzas del pueblo, fue un enfrentamiento personal entre Danilo y Lionel. Y que todavía ahora, precisamente, las diferencias que supuestamente existen entre ellos dos, es que evitaba, era lo que evitaba que esa alianza se hiciera realidad. Pero, hace un tiempo, ya importante que varios de los dirigentes más importantes de ambas organizaciones políticas, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, han indicado, han manifestado que no existe una diferencia tan grande como para que no pudiese haber una alianza y un reencuentro, como bueno, parece que está sucediendo porque ya está anunciada la alianza cerrada, como pidió Francisco Álvaro García. Sí, yo pienso que los informes que hemos tenido hoy tienen certidumbre a partir de que uno sabe que el próximo domingo 22 hay una asamblea del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para proclamar la candidatura de Abel Martínez como candidato presidencial de ese partido, porque todavía él no lo es. Es un candidato virtual, pero a partir del domingo, cuando la asamblea lo proclame y lo juramente, entonces el partido de la Liberación Dominicana ya pasa a ser gerenciado por el candidato, no por el presidente de la entidad. Entonces, los amasres tienen que hacerse ahora, antes de, porque después de, ya entonces será de la incumbencia de una sola persona. Mientras tanto, lo que se haga ahora son colectivos o colegiales. Hombre, usted sabe que existía el rumor de que si el PLD cometía el error de no anunciar esa alianza antes del domingo 22, el domingo 22, es el 22 que queda el domingo, ¿verdad? Sí. Si no lo anunciaba, se iba a armar tremendo lío ese día. Por suerte, entonces, eso se va a dar y qué bueno. Porque iban a exigir la alianza y que incluso se le permitiera al comité central decidir sobre la alianza. Mire, usted me decía que tenía un video de una escuela o algo así. Bueno, yo quería decirle a don Freddy, mire, usted sabe que en la primera parte del programa hablamos sobre dos temas sociales sumamente importantes, que son el tema de la salud, el dengue, el dengue y también el tema de la delincuencia, lo que está pasando en... En la Academia de Bello. En la Academia. Pues bueno, mire, déjame buscar el dato. Y con la calle a oscura. Ok. Eso es energía. ¿Qué pasa? Aquí tengo, déjame buscar la información. ¿Qué pasa, don Freddy? Que en la escuela, es una escuela en Cristo Rey, en José Algarrizos. Vamos a buscar el dato perfecto. Aquí está, mire. En la escuela, en el sector El Encanto de los Algarrizos, hay una escuela con niños que están tomando clase. Oigan bien, oigan bien. Los pupitres son latas. Sin energía eléctrica, sin ventilación, sin pizarras. Y se están dando clase, porque dos profesores, dos héroes, decidieron que a esa cantidad de niños no podían quedarse sin recibir clase. Porque la... Mira eso en lata, mire. Sin ventilación, sin energía, sin agua, sin baño. Entonces, mientras esos estudiantes están dando clase así, mientras no hay ni siquiera profesores suficientes para dar clase, en esta semana, el ministro de Educación anunció una licitación para comprar una cantidad impresionante de vehículos de lujo para que sus amigos y los directores anden cómodos. No hay aulas. Están desbaratadas como esas que acabamos de ver ahí. No hay para el desayuno escolar. No hay para el almuerzo escolar. No hay libros. No hay laptop. No hay seguridad. No hay nada en las escuelas. No hay una inversión para que los... ¿Dónde es escuela? Eso es en los Algarrizos. Mire, yo pienso que esa no es la generalidad de lo que está pasando en la educación. Porque el año escolar recién está comenzado. Deben haber más escuelas habilitadas que las que no están habilitadas. Y que yo pienso que las escuelas que estén en esa condición son menos. O sea, no podemos generalizar por el estado de un plantel. Sabemos que en educación hay serios problemas en algunos sectores donde las escuelas no están aptas. Pero también sabemos que la mayor cantidad de recursos que tiene una cartera la tiene el Ministerio de Educación. Y de que hay recursos suficientes para resolver esos pequeños problemas. Una partida de 500 butacas para estudiantes, eso no cuesta gran cosa frente a un 4% de un presupuesto altísimo. Comprar 200 pizarra para 200 aulas, eso no cuesta gran cosa para un presupuesto tan grande. O sea, yo pienso que eso son pecatas minutas que se pueden resolver. Y ojalá que alguien del Ministerio de Educación esté viendo el programa o si lo está viendo y el ministro no está viendo, que se lo haga llegar al ministro a los fines de que ese tipo de cosas se corrían años al carrizo y donde quiera que te ocurriera. Mire don Freddy, recuerde que se anunció al principio de año que una cantidad importantísima, ahora no recuerdo el número, de estudiantes no iban a poder empezar porque faltaban aulas, porque faltaban escuelas. Y usted dijo la clave, ¿cómo es que con tanto dinero? Sí, no, no. Porque si hablamos de una institución que tiene precariedades económicas, yo lo puedo entender. Pero mucho menos, yo lo puedo entender, de un ministro que llegó criticando duramente al pasado. Que lo hizo mal al pasado también. El otro fue también corripilante, pero por lo menos este debió de lucir un poquito mejor en el manejo de la educación. Y lo que yo más lamento, deploro, es que bueno, yo tengo un problema tangible, conocido por todo el mundo. Me faltan aulas, me faltan libros, me faltan profesores, me falta la implementación adecuada del desayuno escolar. Pues eso es, esa es la prioridad para un sistema de educación. Entonces, mientras los niños están en latas, él está comprando vehículos de lujo. Yo no puedo estar conforme con eso. Bueno, pero esos tampoco son detalles mayores. O sea, usted no puede tener un equipo gerencial que tenga que viajar permanentemente al interior del país y lo va a mandar en una platanera. Pero tampoco usted puede mandar a un director de educación a llegar en un vehículo de lujo para encontrarse con una escuela. Porque el vehículo de lujo es relativo. Óigame, el ministro, yo estoy seguro que el carro que él tiene en su casa, de él, es mejor que el carro que tiene del ministerio. Y estoy seguro que un viceministro de educación, que es mi amigo, que tiene un Mercedes Benz de los grandes parqueados en su casa, en educación no lo tiene. O sea que yo a ese tipo de denuncia de carro de lujo, yo no lo creo. Yo no conozco el primer ministro que tenga carro de lujo. Porque la gente cree y dice, ah, no, ande en un atajo de lujo. Esa es la jipeta más barata que hay en el mercado. Eso no es vehículo de lujo. Bueno, don Fredo, yo, si es de lujo o no es de lujo, no lo sé. Puede ser un vehículo sencillo, pero usted no puede comprar vehículos para que un dirigente, un funcionario antes cómodo, mientras usted tiene a los estudiantes en lata. Eso es lo que yo no sé. Ahí estamos de acuerdo. Mire, vamos a ver en los comerciales, regresamos. Vamos, vamos.